Silencio 3068 Bueno, pues soy Javi Cano y he hecho el sonido y parte de la banda sonora El sonido me han ayudado Amanda Pons, los dos Danis y David también 17.49 Capítulo 8, estén abendidos y 24 Prevenidos Silencio cocina Con los pocos medios que hemos tenido nos hemos intentado apañar y sobre todo en parte porque el trabajo en equipo ha facilitado mucho eso porque en otro rodaje, en otras circunstancias, yo creo que hubiera sido bastante más complicado comprender al sonidista y entonces eso ha hecho que vaya todo súper rodado aún en los momentos más complicados Pues eso, el principal inconveniente de rodar en los Pirineos y eso, pues que hay bastante viento y tal o por ejemplo las escenas que son al lado del río, pues era imposible porque no teníamos presupuesto como para poner radio micros y así entonces había que ingeniárselas para hacer desaparecer todo el ruido de fondo y molestando lo menos posible a los actores también porque muchas veces a lo mejor les tenía que pedir que proyectaran más o que me intentasen ayudar de alguna forma y vamos, lo comprendieron perfectamente y sin yo decirles nada ya estaban ahí atentos y tal y me preguntaban y entonces pues lo que hacíamos era eso luego repetir los diálogos solo con la grabadora para pillarlo limpio y la verdad que es un poco complicado sobre todo para el actor porque no es lo mismo cuando está actuando delante de la cámara que delante del sonidista solo pero aún así la verdad que lo tenían pilladísimo y fue guay Pues hay dos escenas muy guapas ahí en la serie una es en las pozas que están ahí bañándose y jugando y tal y cual y que tenía yo a... estaba Irene conmigo sujetándome la grabadora y yo mientras con la pérdida así liándola sin que se mojara el cable y tal y la verdad que era descojonante si lo ves desde fuera y luego bueno otra escena para el recuerdo pues que además luego la ves y es una escena súper bonita, súper tierna pero en realidad estaba Juli, Nacho y yo y estábamos clavándonos unos cartos mientras andábamos ahí por el campo que muy bien actuaron para no despedir al director bueno pues una de las premisas de la serie y que era también una de las cosas que más me motivan a mí para haber currado allí era el hecho de participar en la banda sonora y hacerla de forma original y entonces cuando ya estábamos metidos en el proyecto pues descubrimos que efectivamente hacía falta bastante presupuesto como para grabarlo a una calidad de acorde al resto de la técnica que implica la serie y entonces pues ha sido un poco complicado en ese sentido nos han echado una mano nuestros amiguetes de estudio a sonido para la banda sonora me han ayudado Alberto Mayoral y demás músicos de Dizzy Purgeas y Falsamonia y así también tuvimos que coger muchísima música de Creative Commons y así para complementarla con la que nosotros habíamos hecho porque era imposible llegar al martes entonces pues muchas veces nos hemos nutrido de eso que también la verdad que han ayudado porque muchas veces o puedes componer para lo que estás viendo o también una canción te inspira el montaje el hecho de convivir con el resto del equipo mientras rodábamos en gesto y tal pues la verdad que ha sido una pasada y ha sido lo que ha hecho que la serie haya salido para adelante sin apenas dinero de una forma yo creo que bastante satisfactoria por parte de todos de todos y todas los que hemos colaborado ahí en la serie porque la verdad que hacer piña después de rodar pues preparar la comida y además ver que se rota todo que todo el mundo hace un poco de todo y tal pues eso luego ayuda un montón porque hay días de rodaje que se necesita un poco más de paciencia por parte de todo el mundo y con este buen rollo así existente la verdad que se hacían súper agradables y no siempre es fácil coincidir en trabajos y con gente con la que de verdad aprendes y tal y sobre todo te diviertes